Hola escachaditos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les vamos a mostrar el corte de mazorca que sembramos hace 6 meses así que queremos que lo vean ustedes acompáñenos escachaditos escachaditos, después de 6 meses tenemos nuestras buenas mazorquitas en unos 8 días ya están para comer, para comer si paisanitos, como mi hermano está diciendo ya pronto vamos a tener mazorca y como sabemos, porque la caña ya empieza a estar más hecha la espiga ya comienza a secarse y lo más importante ya es las mazorcas grandes también muy pronto vamos a tener cañitas las cañas son estas que quedan acá que son súper dulces a mi me gustan más que hasta las cañas de azúcar porque son blanditas, son blanditas bueno su mercedes, ustedes nos preguntarán por qué los escachaditos sembramos mucha mazorca y la razón por la que sembramos mucha mazorca es porque nosotros hacemos con esto envueltos, hacemos mazorca asada también hacemos mazorca con huevo, la echamos en la sopita vale la pena sembrar, porque en 6 meses tenemos esta belleza mazorca bueno paisanitos, a nosotros nos gustaría saber en qué más ustedes usan la mazorquita que es deliciosa, déjenos en los comentarios bueno escachaditos, hasta acá llega el video de hoy muchísimas gracias por ver nuestros videos, por compartirlos por darles me gustas, por todo muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que viva el campo ¡Que viva! ¡Y la mazorquita también!